Música 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 Buen video Hola, vamos yendo a la cancha Aquí tenemos a Zlatan Al Diego Carita Carita no se ve Claudio que le gusto el video Acaba el video, espectacular El video Está jadeando ahí Preparándose para la Haga plata al banco Colombiana huele el acento Le suena, le suena Ay, tengo una Música 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 Uy Zlatan Y a Chuliuela Zlatan Como que eso Estaba con un plan Música Estaba precalentando Precalentando ahí con una conmigo Música Música Oye Zlatan, voy a jugar de medio campo De chuktona Música Delantero falso Delantero falso Gustavo 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 A minutos de entrar a la cancha Claudio Gonzales está totalmente congelado Porque viva bombito Gustavo Tenemos ahí un Destructor que vamos a servir ya Bien Estos tienen la magia La magia A ver si Tiene un valor especial De quien era eso Un pesito a ver Gustavo Creo que también se trajo el huesno Diego de la casa De allá Ah, que tienen justa muñeca Estaba en la... Estaba en la... Estaba en la... Estaba en el... Estaba en el congelador Estaba en el... Estaba en el congelador Llegó a la casa con una huelza con mercadería Yo quería hacer el amor se rontaba nada Estaba juntando la... La moneda a acá Creo que se ronan Estaba hasta el confort Hay para reales Juntando las moneadas Creo que alguien puso un billete falso Dicen Circo tiaani Dice Bienvenido al circo ¿De las ropa, verdad? Porque te gustan las buenas falsas ¿No? Y yo creo que a este le gustan los falsas Tieno mena ¿Qué pasa? Que no mena Para que... Para que le crean en la casa No me creen No me creen No me gustan estos videos Gran Chile Gran Chile Mexicano Gran Chile Borracho Marela